Y es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Llegó tu amor Ya me empezó a ir real Pero mi bien Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Vámonos salseros Vamos a tocar unos temas de música salsa Y ya viene para complacerlos Con el baile de San Juan En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud Perpetua 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 Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro huevón Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Y bueno señores en ese momento En ese momento voy a empezar a regalar los videos de la noche Se los vamos a ir a pasar a los que están en la pista Ahí va el señor Vamos a empezar a regalar los videos Es el video número 2 Todo lo que grabamos No se quieran videos Pasen con el señor que está allí En la mesa principal Estamos regalando videos Toda la grabación completa De la noche Espero que les guste Lo disfruten en sus casas Donde quiera que anden ¡Gracias! 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 Ahí viene ya el baile de San Juan ¡Gracias! 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 Usted es otro momento Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede matar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo suelto y pa' que mire, no me voy más ni por miles. Barranquilla, puerta de oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo cal y la sucursal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo suelto y pa' que mire, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona, que cariesca el año, señores, lo demás es lo más. Ay, qué rica la salsa, y salsa colombiana. Ahí nomás, después de este tema, señores, vamos a complacer con el tema del baile de San Juan, tema clásico. De la música solidera, oye, oye. Aquí no hay fea, para que vea, mi cariño se está borrando para su fiesta más popular. Con caña dulce, el melón, hierve, la baila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mirá, se sabe gozar. En Cali, mirá, se sabe gozar. De día en su sol ambiente, hace que mi calice caliente. De noche en sus callecitas, con farolitos, se ven bonitas. A fin de pie en las orquestas, que este año sí vamos a reventar. La rumba espeso en la sexta, la rumba espeso en la sexta, la rumba espeso en la sexta, la rumba espeso en la sexta. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Seguimos de la salsera. Para que vea, ahorita mire vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando. Ok, bueno pues hasta ahí, hasta ahí señores, la música salsa. Bueno pues vamos a...